¡Señor Cano! Fecha número 2, gol y 8 C de Banades, se enfrentaban los Sicardis y Duraznito FC. ¿Cómo le va señor Cano? Así es, un gran partido nos regalaron estos dos viejos conocidos. Acá los muchachos en el protocolo hacía su debut Cristian, el árbitro en la sede de Banades, porque ya había dirigido en Platense. ¿Cómo salían los Sicardis? Con González, Ortiz, Garrido, Cristian Mazaro, De Andrés, Gonzalo Villalba jugando, Espinillo, Pérez, César González y Federico Ortiz al arco. Así es, así es señor Cano, acá vamos a ver el dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad, un solo delantero. Los Sicardis jugaron de pechera rosa, claro Duraznito también usa el color blanco. La gran novedad lo del mono Villalba, ¿no? Jugando como defensor y atajó Ortiz. Duraznito FC respondía con Villagrán, Cabrera, Menescaldi, Cañiza, Gustavo Cabrera, Cruz, Ricky Duarte, Rodrigo Menescaldi y con el 32 volvía Niki Rojas. Acá tenemos el dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad, un solo delantero. Pero algunas bajas en Duraznito, ¿no? Jugadores claves como el caso de Guanchope, como Borda también en ataque, no estuvo el Pollo Barrera. Así es, así es y un equipo corto también para los cambios que nos tiene acostumbrado a ser más numeroso Duraznito. Sí, 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 y Duraznito que terminan empatando este partido, 2 a 2 fue un gran encuentro con situaciones hasta el final, sobre todo en el segundo tiempo. Minuto 1, el mono Villalba como defensor, increíble, pero cierto, queda la pelota acá, Cachabacha, ya está, se lo perdió González el 10, el paraguayo. Qué gran jugador, hacía su debut también en los Sicardis, jugó muy bien y acá qué cerca que estuvo. Sí, 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 avisaba ahí el primero que era a los Sicardis. Sí, sí, pero a poco los Sicardis abrían el marcador, Duraznito tuvo algunos inconvenientes, sobre todo en defensa, por favor concéntrese señor Cano, usted está revisando el celular, estamos trabajando. González y no la pudo empujar acá de Andrés, Luquitas, clara situación donde la llega a desviar, le digo ayayay. Cerquita de Andrés ahí de poner el primero de los Sicardis y el celular lo está apagado, así que no puede decirme nada. Ah, no me diga, oiga, usted tiene una adicción con el celular, sobre todo a Instagram, ¿ah? Tremendo lo suyo, bien acá Caki Cabrera Metía el cuerpo, reclamaban falta Allá la va a repasar el señor Cando Niki Rojas, el centro cruz Clarísima situación La tiró por arriba el 10 Muy cerca, yo creo que vamos a ver La falta anterior Vamos a ver si es falta, primero y principal Le pone el cuerpo, quizá con un poco de demencia Porque desplaza un poco con el brazo Eso queda a criterio del árbitro Y después Cruz que la tira por arriba el trasaño Sí, también hay que decir que el árbitro está muy cerca de la jugada Está ahí a un metro Dijo siga, siga Minuto 18, Gustavo Cabrera Que también hacía su debut La joyita, Cañiza, Kaki Salvó muy bien Acá el arquero Ortiz Me parece que no fue bueno El control de Kaki, le quedó larga la pelota Así es, él adelantó un poco la pelota Y en ese tiempo salió el arquero Que ataja con la camiseta de la Leti Ah, no me diga, usted como siempre En esos detalles Muy bien señor Kano, minuto 21 No lo amagaban, acá está el Cascarrabias Castro Menescaldi, Niki Rojas No la pudo empujar Qué cerca que estuvo acá Duraznito La metió al área Menescaldi Y muy cerquita Rojas De empujarla y poner el primero Hermosa camiseta la de Duraznito Muy linda, muy linda Nos vamos al complemento Le digo, el partido iba 0 a 0 En el primer tiempo, cosa rara Habrá que recordar partidos Que se terminaron 0 a 0, usted que tiene una memoria Fantástica, sí, dos partidos Después se los digo Minuto 1 Viene el bochazo Quedó el rebote No te puedo creer Niki Rojas Y gol Se equivocó Ortiz Acá El despeje Fue al medio Y no a los costados Y no te perdona Niki Rojas Efectivamente Hay complicidad Del arquero que hoy debutaba en el arco De los Sicardis Y bueno, Niki Rojas Constantemente pasó al ataque Es un jugador que tiene ida y vuelta Y tiene empuje, ¿no? Tiene muchas ganas Mira acá, Garrido nuevamente Mire, qué lindo cambio de frente que metió Pérez Este juega bien Ingresó muy bien el 9 Toca perfecto Siga, siga Dijo el juegue Sí, González Sí, 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 sí Defina que está Atajadón Gigante Sensacional Villagrán Anóteme esta atajada Por favor Cómo no se la noto Bueno, dudó un poco el delantero en definir Y contra Villagrán no se puede dudar Enseguida ya estaba ahí Y mire, qué atajadón Sí, sí, lo aguanta muy bien González intentó perfilarse Para la derecha Y el arquero Le ahogó el grito de gol A ver, Niki Rojas Va el 32 La perdió nomás Recuperó bien César González El derechazo El rebote Cachabacha Gol Reclamaban acá Que ya la tenía controlada Villagrán Que le patearon las manos Sin embargo Cachabacha La empujó nomás Ya la va a repasar usted Vamos a verla de nuevo Primero muy bien César González Recuperando esa pelota Fenta, Niki Rojas Y me parece que no Que llega justo Pero sí le pega a Villagrán Sí, por supuesto Que lo golpea Pero me parece que no tenía controlada Del todo la pelota Estaba en disputa Y acá le doy la derecha al árbitro Para mí Lo hizo correcto Y acá se perdió el gol No te puedo creer No te puedo creer Niki Rojas ¿Qué te pasó? Quiso bajar esa pelota Pero ya el arquero Se había ido de viaje Estaba solo Mire Otra salida en falso De Ortiz Y claro Niki Rojas No puede definir Ay, 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 ay Qué cerca que estuvo Acá tuvo el gol Duraznito Viene el tiro libre Y acá sí lo encontró Cruz Las mandó a guardar El 10 El último goleador Del torneo Así es, así es Un gran jugador Además No solo mete goles Sino que tiene una técnica impecable Vamos a ver Ahí se abre un poco la barrera Está tapado el arquero Y la mete 2 a 1 Sí, se ponía El 2 a 1 Minuto 14 Viene acá Cacha, bacha Pelea con Julián Menescal Y un golpe terrible Tremendo Acá se golpeó Contra el alambrado No existe la falta Están forcejeando Los dos Sin embargo Es fuerte el golpe Así es, así es Además se le abrió Una cascarita Que tenía en la nariz Por eso vimos la sangre Nos asustamos Pero por suerte estaba bien Sí, afortunadamente Pudo después continuar Con el partido ¡Pérez! Gigante Otra vez Villagrán Hay que hacerle un monumento Ezequiel ¡Qué atajada! Sí, sí Porque tuvo muchísimas atajadas Llegó mucho el Ossi Cardis Podría haber ganado el partido Incluso Sí, sí, sí Mira acá Esta también Anóteme Por favor Y también Para destacar lo de los Icardis Porque venían de un golpe duro Habían perdido 7 a 3 Contra Dispenser Y sin embargo Contra Duraznito Jugaron un gran partido Fueron muy competitivos A ver acá Perfecto Lo que hizo Garrido ¡Pérez! ¡Gol! Sí, llegó el gol Ya lo merecían Los Icardis Que tuvieron algunas situaciones Y esta vez Qué buena definición Mire dónde la clave El 9 Bien por Garrido Y bien por Pérez Que hace un tremendo golazo Sí, y también bien por González Porque se lleva la marca De Julián Menescaldi Y le genera el espacio A Pérez Que la mandó a guardar A ver Villagrán Era la última del partido Duraznito Iba con todo Quería ganarlo No quería el empate Va Menescaldi El 27 La pelota que pega en el palo Primero salva Ortiz Perfecto Aquel arquero Pero no va a pasar el peligro Viene el saque de banda Rodrigo Menescaldi Arriba Casi se lo lleva el equipo El actual campeón Muy cerquita Pasó bien Primero por Ortiz El arquero De Los Icardis Ahí vamos a ver Cómo interviene Después en el palo Y después se lo pierde Menescaldi Sí, sí, sí Oiga pasó de todo Acá Rodrigo Menescaldi Que tiene un gran remate De media distancia Convirtió varios goles El torneo pasado No había tiempo Para más Empataron en Baná De 2 a 2 Los Icardis Y Duraznito Y ahora nos vamos Con los protagonistas Del partido Muchas gracias La verdad Que fue un partido Muy complicado Muy Muy duro Primer tiempo No supimos aprovechar Muchos goles Pero El segundo Entramos con todo Gracias a Dios Podemos empatar Ahí Al último A la última hora ¿Cómo te sentiste hoy? Estuviste debutando ¿Te conocías con los chicos? ¿Habías jugado antes? Y la verdad que Me estoy sintiendo muy cómodo La verdad que Me falta adaptar más Con mi compañero Pero Eso de a poco Se logra Sí Se nos escaparon Dos puntos importantes Pero todavía Falta bastante Creo que Tenemos un buen equipo Y vamos a dar bien ¿Se está haciendo Mucha falta Guanchope atrás Para ordenar un poco La defensa? Sí Estamos complicados Con el tema De las lesiones Y Guanchope Sí Es un jugador importante Que maneja Los ritmos De la defensa Y sí No hace falta No hace falta